Yo te pico te traes No pues meteme al grupo wey Si no no me va a salir No pero es otra publicación De Arcade Rumble Ah lo acaba de subir Arcade Rumble? Ah ya me llego Ahí si estas no? Ah es el que quería ver desde la mañana Oh nice, I'm really excited to play that one El Dormammu Doral Es pinche filetino como trae al Al trombin sacado delante Todavía no sale ya lo trae bien No, no Hay gente que pongan MLS en esa En la mano De hecho estaban pensando que a lo mejor si Mira el solo rey Que pedo con esos pinches Combos de filipinos wey Ahorita lo veo chido wey Solo rague Y ese que? Lo conoces? No mames no te acuerdas cuando jugamos Yo y tu wey Y nos tomamos ese wey Al uno que se llamaba Toner 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 algo si no me acuerdo wey No mames wey Tonico no me acuerdo wey No wey no me acuerdo Y perdimos? Ganamos wey Ah Se vean gol Cuando encontré la puente de listado Un chumo pedo Es cargando wey No mames siempre es cargando wey No mames me llegaron dos Como que es cargando? No mames wey Uno se fue para allá para grabar Va a cuarenta y tres Si y ya lo mató a su vez Oh Un enemigo marcado Cuantos vamos? Hasta nunca Son todos para su home Me muevo como loco Para que no me atine No hay disparos cortos Ni latinas todo Lo fallaste wey No mames cuarenta y cinco wey Que pedo se lo plantea en su cara wey No mames wey Esta bien cagado ese guato ya Voy con el corona wey Que pedo Vamos a ver a que hora lo cruzas bro Si lo cruce Ahora me estan cruzando a mi No Ah ya para atras Ahí voy Pinches moscos o moscas Ay 57 Guanta no lo puche No lo puche Pa que me voy a pegar wey Que iba a esperarte Ah y aqui hay uno camper Va uno para hacer Vamos para hacer Va uno para hacer Aguas atras Córtales B drago corre ya esta todo el aire Es que aqui aqui ataba peleando como uno y luego llego otro ya No manchen mi disparo o que ¿Qué? ¿Para cuándo me disparito? Ey, güey, no había esta madre, ya vi por qué me vuelan tantos Estoy utilizando bien OPT, güey Te ayudo tantito, güey, no sé cuánto necesito Ya quedaba cariñadas conmigo Estos güeyes, ¿de dónde salen? Sí, le di, Dani, le di Sí, le di yo también, güey, pero le valió verga, güey Dani, Dani, Dani No, no, me parece, no, me parece Estoy cubierto, güey, no se va mal Ay, ¿por qué, güey? Te estoy dando de vida, güey, no mueren, güey Yo voy Va uno allá arriba Aguas Ya lo vi, ya lo vi Lo tiramos Vamos a dar la vuelta, no sé por qué son esas madres Ya ganamos con uno, eh Ay, me llegaron tres Ay, me llegaron tres Cuatro abajo, uno sub respawn Dos al nuestro Ahí está ahí te van a salir Viga, ay, ¿quién se fue a dónde se fueron, güey? Ay, no seas mamón Qué fiesto, cabrón Que no descortense, güey No, güey, qué pedo, güey Güey, ve cómo se traba mi bala, güey Qué pedo, güey Ah, me la perdimos Ah Qué pedo, güey No mames, güey Si miras video con el qué puto daño les hago, güey, te cagas, güey No mames, les hago catorce, doce, güey, de frente, güey No sé qué pedo, güey ¿Has de cuenta le doy el latigazo, güey? Sí, sí, sí Hombre, y luego, después de que yo disparo, él dispara, güey Y como que no sale la mía, güey, no sale mi disparo, güey No mames Creo que yo disparo primero, güey, y no sale mi disparo por darle preferencia al de él, güey, no sé por qué chingados Puedo un arma, Drago Pon unas botox o unos puntos, güey Botox o marzo, güey Se pendejo Y no sale su auto Si me muestro Pues esta madre llama está de bien lejos y me tengo que acercar todavía, madre Es una mamada Ah, eso es todo Jabbar, mancha le di al canthus ese, ahi esta y arriba al canthus ese le macho una putizota wey no mames wey como me dispara de ser uno que me centró de uno wey le di, le di unos va para la, va para la va para la uno por atras, por atras, por atras otra vez el atras ay wey aaaa no hay pedo, no hay pedo aguanta liquid que no capturen el liquid que no capturen el liquid hay uno ahi ahi van todos, van tres aia, coronaste para aca retírate de ahi ah mames, es que esta bien objetos tan ágil wey estoy segura de que les estoy dando bien chido wey ahi no mames ahi van a nuestro home por el lado de sniper ya paso tienes toda la reparicion dani, ah ya no no le di, no te agregas oye desde donde me bajo wey estoy mas que listo que voy a estar esperando por ahi wey no ve wey uuuh cuidado hijoise andi pino dame dencheaz drago no mames no mames, no mames, ten uno por mames No mames Mi disparo le valió verga, güey Nada más escuché que salió Está campeando y bajando En el refrigerador Déjales juegos por sus hong, güey Déjalo por el liquid Mira, güey, qué pedo Me cagan estos, güey, cómo puede estar tan fea la cone, güey, les juro que Les juro que no puedo jugar bien por la cone, güey Tengo tres acá, güey No tengo su hong Va, ¿qué es esa marca, güey? Va, ¿qué es esa marca, güey? Lo he hecho mierda Ay, no mames, güey Va para hacer... Ay, cómo se traga mi tiro, este maldito Te lanzaré al Cantus Ve, güey, no le hice nada Ay, no mames, brinca, pendejo, brinca, puto mono pendejo, estúpido Viene uno para nuestro hong, sí, güey, estoy bien rojo Viene uno para nuestro hong, sí, güey, estoy bien rojo Déjame a mí, güey Déjame a mí, güey Déjame a mí, güey Pongan fuegos ahí abajo de B, ¿no? Ahí, güey, abajo Perfecto. Ahí. Hay que meter más cruce, nada más, güey. Voy a bajar yo a mesa, güey. Estoy metiendo un putizón a ese vato. No, sale bien B, güey. Tienen tres acá. Una pelea acá. Una pelea, una pelea. Ahí va, bajando. Va bajando, Drago. Va atrás de ti, Drago. Va atrás de ti. Pues le valió verga mi disparo, güey. No le atiné. ¿Van para B? No, mames. Atrás de ti, corona, tienes dos. Tres, güey. Son tres en B, tres en B, tres en B, tres en B. Wow, ¿qué pedo, güey? Ay, no mames, güey. Si le estoy dando... Vea, ay, once por ciento, güey. No mames. Once por ciento, güey. No puedo con esa madre, güey. ¿Dónde queda mi disparo, güey? Tengo tres acá en B. Váyanse al B, güey. Tres en C, güey. Ahorita lo recuperamos, güey. Ahorita lo recuperamos, güey. Ahorita lo recuperamos, güey. Mejor, tú, corona. Y pura lancer, güey. Si no estás ganando con nacer, quédate de ancla, güey. Núm... Núh... ...qué pongo A Drap? No, güey. Ah, cualquier pendejada, güey. Bueno, ahí, güey. El sniper en el 3, güey. El 3 en... Me sacan conmigo, güey. No quiero ganar allá. ¡Para una plataforma de mesa, mesa! Ay, me vuela, ya perdí, güey. No me vuela, güey. ¡Va un incendiario! Me voy a sacan, güey. Ok, déjame arreglar ese paro. Ya voy a exponear. Voy a exponear, voy a exponear. Le doy al Cantus. Le doy al otro. Ahorita va a caer uno, güey. Oye esa mamada, güey. Va para B, va para B, va para B. Ahí va el Cantus, mira. ¡Ah, sí, mierda! Fíjense a los que bajen, güey. No os busquen, Drago. Apóyeme en D, güey. Mira, me están dejando a mí solo en D, güey. Este sí, güey. Ya se me bajó para allá, güey. Ya salí yo, güey. Apóyeme en D, güey. 84, güey, 84, güey. No mames, y él me vuela de dos, güey. No, me están cruzando, güey. Déjame bailar la basura esto. Está la verga esa mamada, güey. Ya se pasó, güey. Ya está en T. Lo he visto a la cara, güey. No mames ese, güey. Qué pedo. Hay uno en B tocado. Dice 50. Dice 50. Y uno en mesa, güey. Quítate de ahí, Dani, porque estás tocadillo. Te va a lanzar el de arriba, güey. No, no. Me con Liquid, apoyan a Liquid, güey. Voy a... Lo he, lo he, lo he. Lo he, lo he. Vas a tener que entrar de más rápido. Van para B, Liquid. Ahí va, lo lanzaron a ese, güey. Lo lanzaron, güey. Ah, arriba, en ventana, en ventana. En ventana, arriba, en ventana, arriba. Yo me muevo para allá, güey. Tengo su comp, tengo su comp. No, no caes en medio. Te lo marqué, güey. Y la nada de Hugo en camino. Ay, cómo me va a volar así, güey. No se va, tú, güey. Podías haberme matado. Los estoy derribando. No creces idiota, güey. Mierda, sí. Yo maté a uno, güey. Van para B, van para home, van para home. Sí, van para home. Van para home. Ahí está el Frosty, ahí está el Frosty, güey. ¿Sabes quién lo frenes, güey? Te lo flanqueo. Ahí va, Mierda. Ahí te va, güey. Ahí te va, tocadísimo. Ahí está. A ver, güey. Ya con una home. Con home ganamos. Con eso ganamos. Ahí te va uno, Liquid. No, por atrás. No, después no le ganamos. Me está metiendo una a la pinche mesa, güey. ¿Quién es la punta, güey? Que vaya a mesa, güey. Yo, güey. Me está metiendo bien cabrón, güey, a mesa, güey. Es que digo, robar las granadas es bien chido. Es que digo. Bueno, va. Yo me voy a mesa. Es que la primera vez cuando me metí. No, déjame. No, róbala, róbala, róbala. Rúbala, róbala. Déjame a mi mesa, güey. No, güey. Sniper, ya. De hecho, güey. Pusieron Sniper en mesa ahí. Muy bien, rápido. Oh, genial, me la llevo. Lanzándola de humo. Oh, sí, me la llevo. Yo te voy a acabar el Sniper. Sí, ya lo tengo, güey. No más que... ¿Quién sigue? Hay una arriba con la Marcia, güey. Sí, ya lo tengo, güey. ¿Quién sigue? Hay una arriba con la Marcia, güey. Hay una con la arriba en la Marcia. Güey, no, son dos en humo, güey. Qué mamada. 5% en dos golpes, güey. Ya perdí como, güey. Son dos. Ok. Puta Madre. Cuidado, te cae uno atrás, güey. Va, 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 va. Ya, ya, gracias. Apóyeme, güey. Ok, ahí voy. Va para la humo, va para la humo. Le di uno, le di uno, Dani. Le di uno, Dani. Le di uno, Dani. Abajo, Dani. Rao, ¿cuántos tienes ahí, güey? ¿Cuántos tienes ahí? Ya, 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 ya. Rompelo, rompelo, güey. Soy tu escudo, soy tu escudo, güey. Vete, vete, vete. Vete, 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 vete. Sí, güey. Se toque, se toque, se toque. Mier, es que coja. Dale, dale, corona, dale, dale. Le di, le di, le di uno en las patitas. Oye, esa mamada. No mames, no me lo marcaron, güey. Qué jalada. Que jalada. Ah, y le di, güey. Aguanta, Dani, aguanta, Dani, Dani. Ya te espero, a huevo. Ve, güey. No mames, 80, güey. Ya agarraron fuegos. Y ese, güey, me da unos 100. Ya van a nuestro home. También. Bájate el home. Si llegas, güey. Si llegas, güey. Si llegan, güey. Si llegan, güey. Bueno, si llegan, güey. Voy a ver, 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 voy a ver. Mátalo, 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 güey. Acá tengo uno esperándote. No, había otro acá. No mames, aparte. No mames, tú, no. Van a ir home, van a ir home. No mames, así, güey, neta, güey. Mi disparo no volvió a salir. Mami, ya la teníamos ahorita, güey. Qué pedo, güey. La cagaron ahí en B, güey. Todos en forma de home y dejaron B solo, güey. No, güey, estábamos yo y el coron nada más en home, güey. Ajá. Por ahí eran los dos que estaban en B, güey, ¿no? Sí, güey, ¿no? No, güey. Después estaban ustedes tres allá abajo, güey, Drago. Sí, güey, eran tres allá en su home. Nada más quedamos dos acá abajo, güey. Pones next, güey. Ahí, güey. No, daba chance de ir a tú, tío. Ya como vean, güey. No, daba a tú, tío. No, no, daba a tú. No, daba a tú. Es que ha un poco todo aquí. ¿Cuántos son? Abajo, abajo, abajo Me robé granada, me robé granada Apóyeme acá abajo, güey Avísame que subieron Esta madre, güey Le aviento fuego, no le hago nada Hay dos ahí en T Son tres Ahí te va, corona No sé por qué Siguen yendo a su home Y siguen yendo a su home Y siguen yendo a su home, güey ¿Por qué me vales idiota, güey? No, acá abajo Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Van acá yendo Velo, güey No. GanéOTA Parados, como estúpidos, güey Matalo, matalo Menuda suerte en la mía Ganéforte Ahí 물 11 me hace ahí arriba tu liquid me está dando carnal el corona tiene uno ahí te va el liquid ha tocado puché en cuanto te avance el corona no dejen que avance por B we mira y siguen yendo a su home ya vamos a romperlo salte salte nos van a caer todos no nos dejes capturar we nos van a caer todos liquid ahí vienen ya cayó uno se fue uno por medio no vayas carnal no manches le ayudó la lancer abajo en B wey 2 ya una en mesa yo voy a agarrar las granadas porque ya van a salir wey como se traga mi bala wey ya va ve uno por mi ya no le hace una liquid 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 ya no le hace una liquid liquid ahí tengo otro wey idiota ya el se me lanza wey que pedo aguantenla con dos puntos refuercen B refuercen B refuercen B si ahí voy yo wey voy saliendo vienen por acá abajo liquid ya se los marqué esto ya va mas en serio cantus viene para la home el cantus le di 3 bueno le hace para atrás para atrás wey uno cada mano de toque neta? si wey te disparan parado los hijos de su puta madre wey no mames wey liquid esta en linea que? tu? que van a dar los puntos wey por favor no estaba te me salio ese W leak esta en linea yo cruzo por fuego yo cruzo por fuego a selva putamad cantus 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 super nada veintiuno nada más le hizo tiene otra ahí alto para atrás le doy un poquito de pistola tombe lo tombe lo tombe bien we velo we como se murió después viste esa mamada we se dispare y se murió antes después we no mames we la meta se está mal como estamos aquí y ahí tú we ahí vienen we vienen por acá para que no te vas a cañar marca la marca we ahí está iba para allá mira mira ahí sí está la marca wey como te puse la we esta mamada we van a home 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 we son dos we venga para atrás daniel llegale para atrás a los que están en home a nosotros we voy a cortarlo we voy a cortarlo we me dio cruce we me estás solita ya dame contra el mundo we no no la dejoigues we para allá we para allá we están todos allá we están todos allá we están todos allá we están todos allá we ay me estonean we que no subas we que no subas we ahí van ahí van ahí van por ti we van para ahí we mira noventa y nueve por ciento vamos para corona para él corona para él o tu drago o tu drago apoya en el león no mames sesenta y nueve we ay we desde donde me mató we que no we estoy viendo que el el latigazo sale más a la izquierda we con esta escopeta apunten a mi blanco apuche en tres a él ay pa mi la que da esta pendejada we no puede ser we va subiendo nada más una home baja 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 se te acabó la suerte che pendejo we estamos ganando a uno si ya mejor por puntuación we ya no los peleen we frosty te va uno le doy lancer le di poquita lancer we le doy le doy le doy ahí está ay we perdón la cabella viene uno la lancer we oye de donde me mató we no seas mamo we rojísimo esta we 4% we con uno ganamos tu ganes tu ganes como me vuela we que mamada we que empresa idiota es we por favor ya lo tenia uno por mil we uno por alla por nuestro retón we no tienes drago si ahi es que se queda el pendejo ay we mola como su puta madre no mames we y estoy streameando we no mames we el idiota del godi we el del canto salvaje we le doy las balas tarda un putero en morirse we me alcanza a pegar otro tiro we no mames no estoy bien no tranquilo we ni siquiera le esta disparando y de repente se deshacen desde el tiro que le tiras un tiro eh trago el rojo por granadas de fuego we ok así que baje a la T we y que se venga tambien para E we no sale mi puto we no mames drago drago we me dijiste por granadas de fuego no? no ya voy a tirar los putas hostes we van a subir te van a subir tu lo cargo we mames como se pasaron tan rapido aca we me iba uno de abajo le estoy dando el tiro we mamada ya we ya valio verga quédense ahi we 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 a esta recuperamos todos los aguantes marcalos we te escucho o no? uno tal le doy we le doy le doy le doy no me estan presando arriba we marcalos we no mames cuanto? cero we este rato se vio por en medio we van a la ley ya ay velo we no mames we es que tambien la caer we van para ahi van para ahi son varios no corona marcalos corona nada mas marcalos we vende de siliqui we mames no puede ser we como es posible que me vuelen mis dashi we mamada we chupendejada uno por en medio traes como me bajo de uno we es que esta lanceriando we es que esta lanceriando we es que esta lanceriando we ahi esta trabajando campeando mantame frosty oye esa mamada we que danny we paro en la cabeza dale we si 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 chicha ahi tengo una espalda te van a llegar por atras frost tu corona por atras el que esta en el que esta en el que esta en el que esta en el ya lo cruzaron ya lo cruzaron ya lo cruzaron es ese idiota del solo recho we va para D va para D va para D va para D we va para D we de hecho va para abajo uno ya ve we vince putazote que le di we ven a su dom we por atras por atras ah voy a MN we dando ese idiota va caer we no cayo we no cayo ahi va ahi va ahi va ahi va ahi ese esta tocadisimo 31 we atras el que esta en medio atras el que esta en medio atras el que esta en medio derribado derribado bájate mátalo bájate mátalo cortale 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 y vaya a la foam ya se llevaron a nuestro foam we Espaldea a los dragos, espaldea a los dragos Va para allá, va para allá Va para allá, va para allá Cortenles ustedes dos, wey No, estamos a romper sus homo, wey Este, wey, nada más camina Oyeee Que mames tu fe, wey, que pedo, wey Estoy rompiendo, wey, estoy rompiendo, wey Claro que sí Ahí te llega uno para atrás Wey, se traga mi reakion, wey El latigazo, wey No, 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 no Imposible Wey, le doy el latigazo, wey Me cubro y cubierto me vuela, wey No mames Una mamada, wey Vete al choque, Drago Allá, pon algo chido en ahí, wey Pon Embar, wey Pon Embar, sí, wey Pon Embar chino, su madre Yo voy a la zona de fuegos, wey Yo voy a dar cruce Dije, voy a dar cruce, wey No sé por qué todo es para allá, wey ¿Por qué no se pegó? Marquen el que vaya, wey Ya me marcaron a mí Me van a cruzar Me van a bajar No, pues No, no, no lo he visto, carnal No le diste nada, carnal Ay, wey No, no, más bien yo no le vi, wey Ya me caí por esas cosas Te siento por ese idiota, wey Ya te van a subir El que... Tengo de sobra para todos Ese goonnio está bien No, no, Mesa se ve como traga balas Serotelant, wey Y luego ni se mueve Nada más camina, wey Ya te moped Buena Buena, bueno Eres idiota Ya hagan linea Nomás ganamos por puntuación Estoy cortando Hago tiempo ya no vengo Hago tiempo Ahí va un cantos Ahí viene uno Bajo, bajo Aguas por y medio Ahí déjalo Le di uno Y me tira Hice 47 en 4 golpes Ahí haz linea Pinches notificaciones Colegras Va uno Frosty Ven acá Si, si, si No, no, no Besa mamada Mate uno Mate uno Dale, dale, dale Apoyen a home Le estoy dando en el hocico Uno promedio No le di Son 3 ahí Son 3 ahí Ahí va uno Le di a ese El doradito Verga Ya va a salir Más Zembar Ve esa mamada Subió, subió, subió Está detrás de ustedes Agar los dos Agar los dos Ahí va está ese No lo puse No lo puse No lo puse Sí, sí, sí Bájate Bájate Se abrió a la derecha Frosty 1 Le di a ese Frosty Son 3 No, 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 no No, no, no Ya ganamos con uno Para que defiendan Joder Le vi Le vi Le vi Vientos Ya no vayas a buscarlos así Corona Aguantala Ya con esta Ya van a raptar Todavía me va a parecer un chingo Güey Todavía me va a parecer un chingo Güey Todavía me va a parecer un chingo No hace regresar el colchón No hace regresar Ya me tienen para la verga Estos pendejos Güey A mí el ex 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 Ya le sacaron No quieren jugar No, pues hay que ganarlo Hay que ganarlo Yo me voy a lembar Güey, yo me voy solito A ley Yo me voy solito A ley Yo les digo Cuántos me van Acá No, pues bajen por uno Yo me quedo Ventana Güey La sigando Güey Bajen por acá De este lado Crúsense Putiza Güey Chabajo Me vienen Me vienen Uno, dos Le dio a culo a este güey Le dio a culo a este güey No, me mataron en Embar Uno, uno, uno En Embar Uno, en Embar En Embar Aguas en Embar Aguas atrás, aguas atrás Vale, homer Homer, homer Hom atrás Güey Hom Oye, esa mamada La traga La traga Vete a Edago Tú, dos Corre Un momento Ahí te baja Te baja uno Te baja uno Te baja uno Ok Solo, güey Se perdió el boomer ¿O qué pedo? No, yo lo traigo Bien Viene uno Liquid Correle, correle Correle Ok, yo Bátelo, bátelo Tira otra vez Güey, no mam Güey Dele, dele, dele Güey Dele, güey No, trae ¿O quién no trae? Yo me paro, yo me paro Güey Súbale, súbale Ya te va a buscar, Danny Mira, ahí está Ya lo marque Ahí está, liquid ya se bajó hay voy a estar aquí el perro va para el medio en el avión casi la ganaron son dos en su juego gracias wey si lo mato como es pero perros pero como los dos hasta para atrás recorrete por ciento esto para volver a estar aprobado ya lo mataron ya va a salir el otro en el tránsito el otro boomer salen los 20 al 220 ¡Este! Esta madre güey Ya salió el boom Ya salió el boom Se salió el pendejo Este güey le dio un chingo de lance y no lo tumbe Venga güey hay que ganarles para escribirles de mamadas De ver si como están los perros Sí, 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 sí Pues este tenemos tres que quedamos aquí El único que batalla güey es el rage y el gody güey Estaban mis balas bien ojete Pues chécate güey, siento Si los mato, hagan de cuenta les disparo y tardan en morirse Y en lo que tardan me alcanza nada Ustedes preocupense por agarrar el boomer güey Y que no agarren este... la embar güey Yo me quedo inventando güey Está llegando bien rápido güey Y se hizo para atrás el vato que venía Venga no creo que... Le vienten muy mal güey Pero alguien que lo robe güey ¿Qué sucede güey? Sí, sí, güey Yo voy hasta arriba flanqueando güey Sí, sí, güey Ah, ya me he quitado el speed Tengo a dos güeyes Bajan, bajan, bajan Aguas, aguas, atrás, atrás Los van a rodear Y... Va, 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 va ¡Oye esa mamada cabrón! El desnudo trae desbuncios Ya valió verga güey El desnudo trae desbuncios Le di uno Una güey Un lancer güey, dale lancer güey Trago vete a su juan güey Espérame, no güey, no puedo irme No es que me venían todos y con boomer güey Entra güey, entra güey, entra güey No entran güey, no entran güey, no entran güey Ya ves a mamada güey Aguas, 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 aguas Todos están ahí en el E, capaz de los rodean Frosty eh, ahí Ahí te vamos, Frosty, sí, 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 atrás, atrás, Frosty Acá tengo dos, acá tengo dos, güey Y dos abajo, güey Es que van a llegar a nuestro respawn, güey, a nuestro home Sí, ya estamos en el home, güey Ah, lo bajé, vamos, vamos Son tres Vámonos, vámonos, vámonos a su bomb Ahí abajo, está derribado Güey, hay tres muertos Está tocadísimo, güey Ahí está, capturan, capturan Tengo uno aquí, Liquid Van a salir, güey No, 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 no Liquid, Liquid, Liquid Van a ir por acá, van a ir por acá Enemigo marcado Güey, 81, güey Se la trago bien rico este idiota Nada más, nada más, güey Es para cuidar el mío de los perros Ahí nos felices a dormir, güey Güey, no sé por qué, güey, se bajaban por el Embar los tres, güey Se hubieran bajado acá abajo, güey Por acá No, yo me bajé a Boomer, pero por acá por el Embar Es que no más, se dejaron caer tres güeyes ahí, güey Los tres, güey, por la espalda, güey, todos Todos ahí se dejaron Es que yo acá me cae uno, nada más en Embar, güey Se темenero, no se vayan a decir magnetic dies Marquen a todos los que vean, güey antes de que entren porque ya les puedo dar a Lancer, güey Bajen todos a boomer wey, todos a boomer Y barro de la vuelta wey Ya lo mate, ya lo mate Vamos a tres de ustedes, a tres de ustedes, lo rodeo el Liku y lo rodearon No, aguanta, me están dando de la ventana con la vuelta Ay, dejé el bulso, dejé el bulso, dejé el bulso Ya lo vi, ya lo vi, agarralo tú, agarralo tú wey Acá tengo uno, acá tengo uno Sí, ahí hay uno Pusheen Juan, pusheen Juan, se quedó en ventana Tres muertos Son dos muertos, wey Ya lo vi, ya lo vi wey Otro ahí No más, salte, salte carnetero Ah, estás muerto Pusheen, 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 pusheen Pusheen, no espero que yo me quedo contigo, wey Vete para allá, bro Andeles, andeles Buen la wey Ay un chileco, ya tenía el teclado puesto, wey Id a los tres Ese es wey de Lord Peña ese wey Lord Peña No mames wey Lord Peña Incepec